De vuelta a nuestro país, el próximo 26 de enero, los ojos del mundo automovilístico volverán a apuntar hacia Santiago, específicamente hacia el Parque O'Higgins. Si usted quiere ser parte de este evento, le contaremos cómo poder ir a la fecha de la Fórmula E. Veamos, así será el circuito donde se realizará el Santiago Iprix, esta vez no por las calles de la capital, pero sí en el corazón de nuestra ciudad. Como pueden ver, se ocupará gran parte del Parque O'Higgins para un circuito de 2.400 metros. La recta donde los automóviles alcanzarán una mayor velocidad, esta de aquí, será de 700 metros y estará frente a la elipse del recinto. Para ser parte de la fiesta, usted puede adquirir un boleto desde el lunes 19 en Punto Ticket. Los valores los tenemos aquí en pantalla. Son 9.500 tickets, entre 35.000 pesos para los adultos, hasta 17.500 para los más jóvenes y la tercera edad. Ahora, ¿qué pasa con los niños? Hasta los 15 años ingresan gratis, siempre que vayan con un adulto que tenga un boleto. Eso es para ver la carrera, porque si quiere participar de las fiestas de la Fórmula E en el eVillage, podrá acceder a uno de los 11.000 tickets gratuitos. ¿Cómo? Bastante fácil. Hay que inscribirse en la página de fiaformulae.com slash santiago. Sobre las ventajas de llevar la carrera al parque, se refirieron hoy los organizadores. Siempre la Fórmula E apuesta porque sea muy accesible. Entonces, siempre hay una parte de las personas que vienen que es gratuito. Entonces, tienen acceso a ese eVillage, que está dentro del anillo del circuito. Y van a poder también tener una experiencia muy cercana a los garajes. Van a poder ver a ingenieros, a los coches, entrar y salir. Tienen más potencia. Piense, los autos del año pasado tenían 200 kW, estos tienen 250 kW. Y más encima duran el doble. Entonces, ese desarrollo lo vamos a poder ver. Los autos aceleran. Este es un dato importante. Aceleran de 0 a 100 km por hora en 2,85 segundos. O sea, aceleran en menos de 3 segundos. Eso es más rápido que un Fórmula 1, para que la gente se haga una idea. O sea, aceleran en menos de 3 segundos.